Bueno, estamos iniciando ya, mi gente, con una sesión más de nuestra técnica vocal y habíamos estado docentes dos semanas, es decir que considero que fue suficiente tiempo para desarrollar algunas de las técnicas que se han aplicado en todo el curso. Estuvimos trabajando los adornos, los ejercicios de adornos en las últimas dos sesiones y hoy vamos a continuar con esos ejercicios. Es decir que vamos arriba, vamos a darle fuerte hoy, a continuación de esos ejercicios y manos a la obra. Muchísimas gracias por estar en sintonía, muchísimas gracias por estar dando el seguimiento. A este taller y damos gracias a Dios también por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Los que están mirándonos a través de Facebook, nuestra página de Facebook y los que están aquí también de manera presencial. Y vamos a comenzar, le invito a ponerse de pie y a relajar un poco el cuerpo para iniciar con nuestra sesión. Usted sabe que tiene que estar todo su cuerpo que es su instrumento bastante relajado para lo que vamos a hacer. Es decir, que ponga sus pies en posición estable, sus hombros abajo, su espalda recta y cuando inhale aire, inhale y llene el abdomen y manténgase totalmente relajado, su mandíbulo recta, estas cosas las digo siempre y vamos a empezar a soltar, a respirar profundo, a respirar de manera correcta, llenando el abdomen y vamos a empezar a soltar, a respirar de manera correcta, llenando el abdomen y llenando el abdomen. Y ya, 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 conmigo, ya, mueve el cuello de manera circular, de manera circular hacia un lado, luego hacia el lado contrario, eso es. Entonces, y así, ya va a relajar un poquito el cuerpo, cómo ver los hombros, el cuerpo izquierdo ahí, eso es, está adelante muy bien. Qué hora es que vayamos tomando un poco de relajación en nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo es nuestro aparato forador. vamos un poco el torso hacia la derecha y hacia la izquierda, demos algunos masajes en la cara, las caras en nuestra cocina, nuestros reservadores, vamos a ponerlos hábiles para lo que vamos a estar haciendo, también aquí debajo de las orejas, toda esta parte ya, el cuello, poquito, aquí detrás, el hecho es que te quede totalmente relajado para todo lo que vamos a hacer, aparte de todo, yo quiero siempre recomendarle a usted que vaya una y otra vez a los ejercicios que hemos estado trabajando desde el principio y que eche una miradita, siempre, para que vaya repasando y mirando y así, mientras mas usted pasa sus ejercicios, mas se acomoda y mas se adapta al registro que debe alcanzar a las conexiones que debe tener de las voces en todos los parámetros. El día de hoy nosotros vamos a trabajar algunas cositas, vamos a, en nuestros ejercicios de calentamiento y de respiración, vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada y hoy vamos a hacer tres ejercicios de adornos, que son el clásico 6, el tacato, el clásico 6 sostenido lento y el clásico 6 sostenido rápido. Vamos a hacer un poquito, suéltese, suéltese, suéltese el cuerpo, posición estable y vamos a hacer otro esperado ejercicio de respiración, un poquito retador, pero vamos a hacer 20 segundos o 20 segundos o 20 tiempos para soltar, 20 tiempos para nadar, 20 tiempos para sostener y 20 tiempos para exhalar, ok, vamos a hacerlo juntos, juntamos, 2, 1, 2, 3, soltamos, eso, suéltese completamente, 1, 2, 3, soltamos, eso, suéltese, 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 suéltese Octavo Eso es Muy bien Yo creo que ya este lo estamos combinando mucho mejor Con el tiempo que tenemos haciendo Así que la próxima semana Vamos a entrar a 24 24 tiempos Para que vayas practicando Nuestro ejercicio de respiración Lo vamos a hacer En 24 tiempos Ahora Vamos con los ejercicios de Calentamiento Estos ejercicios de calentamiento Son repasando Lo que hicimos la semana pasada Ok Y todos son Con una escala pentatónica La mayoría de los internos que se usan para los atornos Son con los internos que conforman La escala pentatónica Entonces Esos son Más o menos Lo que siempre se usan Los más comunes Y aquí va el primero Ok Ahí va No 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 Ese es el movimiento Pero lo vamos a hacer un poquito más rápido En el O Ahí lo vamos a hacer un poquito más recto Y va No 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh 3 más y terminamos. 3 más y terminamos. Cuando tenga este ejercicio y lo hace sin ningún esfuerzo, lo hace sin que le duele supuestamente la garganta o esta zona aquí. Y lo hace de manera natural, una voz natural. Entonces, usted se va a dar cuenta que su voz está conectada, porque este ejercicio abarca intervalos muy cercanos entre sí y abarca un rango bastante extenso, de digamos dos octavas y un poco más. Es decir que este ejercicio le va a ayudar mucho, si todavía no ha conectado la voz, le va a ayudar mucho a tener una razón para conectarla. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con los ejercicios nuevos de la clase de hoy. Son ejercicios de adornos, pero que también van a servir mucho para la conexión y la precisión en la articulación de sus notas y las melodías que tiene que cantar. Son ejercicios de adornos, pero que también van a servir mucho para conectarla. Son ejercicios de adornos, pero que también van a servir mucho para conectarla. Son ejercicios de adornos, pero que también van a servir mucho para conectarla. Son ejercicios de adornos, pero que también van a servir mucho para conectarla. Son ejercicios de adornos, pero que también van a servir mucho para conectarla. Son ejercicios de adornos, pero que también van a servir mucho para conectarla. Estos ejercicios son muy importantes, que usted lo aprenda con no, 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 es una consonante y una vocal que son fáciles relativamente, pero lo que usted tiene que hacer con estos ejercicios es repetirlos y cambiar la consonante y cambiar la vocal, por ejemplo, usted tiene problema con la E, entonces dígalo con E, porque cada vocal tiene su exigencia técnica, entonces que va a pasar, que probablemente yo no tenga tanto problema con la O, ni con la I, pero si con la A, porque cuando abro la boca de esa manera, la posición de mi laringe por alguna razón cambia y no me permite ejercer la técnica que debo ejercer, entonces es por eso que recomiendo que cada ejercicio desde el principio, usted lo practique con diferentes vocales y consonantes. Entonces si por ejemplo le sale un poquito difícil, entonces sape por la R, o si la O bien la U, le sale difícil y la R, taká? o sea buscando siempre mejorar la articulación y la adicción con estos ejercicios como usted mejor la adicción cambiando siempre de consonante y cambiando de vocal constantemente con esos ejercicios de adornos que son los que más ayudan a la conexión de voz entonces continuando con nuestro último ejercicio hacemos el bueno nuestro segundo ejercicio de la noche es el clásico 6 sostenido lento entonces este va así sin articular con consonantes y vocales sino que extendemos la O va así aquí no vamos a cambiar la consonante cada sonido sino que extendemos la O no 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 No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.